¡No podrás derrotar a nadie, Oliver! ¡Eso ya lo veremos, Rufián! Espero que esto funcione. ¡Fusiona! ¡Ríndanse, feas bestias! Tenemos que quitarle ese escudo. ¡No desperdicien su aliento de fuego! ¡Victoria! 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 ¡Más victoria! ¡Victoria otra vez! ¡Ja, ja! ¡Oh, oh! ¡Iluso! ¡Ese hielo no perfora el escudo hielo a fuego! No, pero son suficientes para distraerte de esto. Es el momento de tomar el escudo. ¡Vamos! ¡Rayos! ¡Devuelve mi espada! ¡Lo tengo! ¡Diez estrellas de diez, Sofía! ¡Atrás, criaturas salvajes! ¿Qué sucede aquí, mi rey? Vimos ese fuego de dragón desde el castillo. Sir Jackson, ¿qué problemas has causado ahora? Majestad, soy la princesa Sofía y tengo algo que decirle. Sir Oliver es el que está causando problemas aquí. Pero es mi caballero más fuerte y valiente. Sir Oliver comenzó a pelear con los dragones, aunque ellos nunca le hicieron nada. Por eso lanzaban fuego. Los dragones son muy amigables, Majestad. Sir Oliver, ¿por qué haría tal cosa? Porque esos dragones son una amenaza, señor. No lo son. Sir Oliver los provocó para que lanzaran fuego y así poder derrotarlos con el escudo y el afuego y quedar como un gran héroe. ¿Y usted? Me nombraría Primer Caballero. Lo dije en voz alta. Ya veo. El escudo, por favor. El escudo y el afuego debe pertenecer al caballero más noble del reino. Y ese eres tú, Sir Jackson. Hiciste lo mejor para proteger a estos dragones, aunque hiciera tu vida más difícil. Por eso, yo te declaro Primer Caballero del Reino. Es un honor, Majestad. Y en cuanto a ti, Sir Oliver, no solo has mentido, sino que has arriesgado la vida de dragones y campesinos. Por eso, quedas expulsado de este reino. ¿Expulsarme? ¡Esto es indignante! ¡Exijo una revisión! ¡Les aseguro que no han terminado con Sir Oliver! Prometo usar este escudo para protegerlos a todos. Princesa Sofía no lo habría logrado sin tu ayuda. Y es así como el escudo y el afuego fue otorgado al verdadero noble caballero de Breisendel.